Hola a todos los colegios y amigos de nuevo al canal y soy LiloTekinz y a todos tienen este increíble juego muy random llamado Mousebot Este juego, bueno, ¿de qué trata? Trata que nosotros tenemos que controlar a un ratón robótico y superar un montón de pruebas y ganas No sé qué va a pasar, pero bueno, eso lo sabremos de este juego Y veremos de qué nos trae, así que bueno chicos, apúchenlo con un like para que así lo siga trayéndolo para el canal Y a ver, veremos de qué va este juego, nunca no lo he jugado, a ver No, tenía que pillar el queso, a ver A ver, pillo el queso, a ver Dios A ver, necesito pillar todo el queso que pueda, porque la misión trata de coger queso A ver, a ver Ok Creo que ya lo estamos logrando Bien, vayamos por el siguiente Al siguiente, al siguiente nivel No, gracias, venga Que me está molando este juego muy random, muy randomísimo, a ver A ver Dios, cuidado, las trampas de ratones Bien, lo estamos consiguiendo Que no me time esa trampa de ratones, a ver Uy Dios A ver, bien, lo conseguimos Ok Lo están siguiendo Y... pleno Y pleno, a ver Ahora que Sí, parece que somos un poco muy buenísimos de este juegazo Así que bueno chicos, apóyenlo con un like Por si quieren que lo traiga esto más al canal Y vamos a comenzar Venga, vamos Oídos Oídos A ver Bien Uy Dios A ver Que me mata A ver Bien, bien, bien Lo estamos consiguiéndolo Bien hecho Parece que somos muy buenísimos de este juego Que tal vez lo sería Pero bueno A veces los niveles van complicando Así que chicos Ojo Y con cuidado Vayamos por el cuarto nivel Ok, cuidado No, no, no Venga, bien Déjales otro Que eso me importaba A ver Bien Bien A ver Bien 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 Y lo estamos consiguiéndolo Así que somos prolazos, a ver Pues vaya, si que somos muy buenos en este juegazo Bien, vale, vamos a continuar Bien, vale, vamos a hacer Esta, la última, a ver Oh no, me lo pones difícil Bien Lo conseguí, wow A ver Que si no, no me van a tener piedad A ver, a ver Uy, casi No creo que destruyan a nuestro campeón Venga Dios, a nuestro campeón no le matéis Venga No me digas, otra fase, ¿en serio? Pensaba que solo sería un juego así de simple A ver, venga, veremos de qué pasará aquí Venga Bien Bien Uy Sí, esta vez sí que hemos ganado Bueno, chicos Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse para más Like, suscribiros para si queréis Focos de interacciones de este estilo Y ahí abajo Cositas muy chicas de acá En los otros videos Así que like, compartir Para si queréis más contenido como este Y también más focos que superen este también Así que chicos Like, suscribiros, nos vemos Bye Chau 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 Chau